Agradecido con el Coronel Vergara, con el Coronel Gaitán y con todos ustedes. Quiero compartir con ustedes un documental para que ustedes lo escuchen, lo vean. Y tiene unas palabras de reflexión muy importantes, muy importantes, sobre todo ustedes que son autoridad y representan autoridad dentro de esta ciudad de Cali. La Biblia dice, no hay autoridad si no es impuesta por Dios. Así que ustedes son impuestos por Dios aquí en esta tierra y son de bendición para la gloria del Señor. Dice una porción de las Sagradas Escrituras, vuelve ahora en amistad con Él, con el Señor y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Jesucristo te ama profundamente, Él nunca te ha desechado. Ninguno de los que estamos aquí, ni yo mismo podría decir, es que vivir una vida en santidad. Todos hemos cometido errores en esta vida, pero el único que nos puede limpiar de esos errores, nos puede perdonar y nos puede hacer nuevas criaturas aquí en la tierra, se llama Cristo Jesús. Y Él murió en la cruz para darte salvación y vida eterna. La Biblia dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Yo quiero hacer una invitación en esta tarde, que el que quiera abrirle su corazón al Señor, hagamos una oración. Y lo voy a invitar a que hagamos una oración, donde usted, sí, usted va a hacer un pacto, no con hombres, porque los hombres te fallan, no con religiones, no con iglesias. Vas a hacer un pacto con Cristo Jesús, porque Jesucristo fue el que murió en la cruz, pero Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y Él está aquí, porque Él es Espíritu y es verdad. Así que yo le pido el favor, al que quiera hacer esta oración, pongámonos de pie delante del Señor y levantemos nuestras manos en señal de pacto para la gloria del Señor. Qué lindo es el Señor. Yo lo voy a invitar a usted. Mire, no es en vano que ustedes estén aquí hoy. Hoy, ayer hicimos 24 horas de oración con más de 6 mil personas que asisten a esta iglesia. Hicimos un pacto, 24 horas de oración y de clamor, orando por esta ciudad, orando por este departamento. Orando para que Dios transforme todas las comunas y las personas de esta ciudad. Y orando por las autoridades, porque la Biblia manda a que oremos por las autoridades. Así que yo les voy a invitar a que hagamos esa oración. Si usted quiere tomar al Señor como el Señor de su vida e invitarlo a entrar a tu corazón. En señal de pacto, levante su mano y diga conmigo. Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo reconozco que he fallado. Repite conmigo. Señor Jesucristo, yo reconozco que he fallado. Te pido perdón. Y te pido que entres a mi vida. Y hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Qué lindo decirle al Señor. Señor, bendice la fuerza pública. Bendice, Señor. Todos, todos los que estamos aquí reunidos, Dios mío. Bendice sus hogares, oh Dios. Bendice sus familias, oh Dios de la gloria. Bendícelos, oh Dios del cielo. Llénalos de tu paz y de tu gozo, Señor. Dale sabiduría y entendimiento que viene de lo alto para que cada día, Señor, ellos desempeñen su trabajo bajo la dirección tuya, oh Salvador, oh Divino Creador. Señor Jesucristo, oriéntalos, dirígelos, bendícelos, dales protección divina, Señor amado. Y siempre, 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 Señor, ellos hagan su trabajo de la mano tuya, con justicia, con equidad, con verdad y llenos de amor por ti, Señor. Despierta, Dios de la gloria, hambre y sed de Dios en cada uno de ellos. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios. Que toda la fuerza pública, no solamente de Cali, sino del Valle y de Colombia, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al стало Jesús. Amén y Amén. ¡Gracias! Música Música